No me importa el arse, y no te vienes que ya puedes relajarse Es que tirarte más en esta guerra, es que estirarte no sin llegar a avanzarse Es que dormir pero con incertidumbre, es que le das a tu vida a cada momento Es que entender como nos destina los palos, algunos tirantes de los cielos no estive malo Hay que ir un poco en el bella de todo lo que has visto Uno no quiere el imagen que pone esta grito Uno sabe con todo el mundo cuando es diferente Y no te vayas preguntándote por qué existe Déjame ver un momento que somos cansadas Ven a ver conmigo el paso de las horas Ven a mantener el sonido y el sueño de esperanza Que no te lleven los demonios a la oscuridad Que ponte de la cuerda, proteja tu inseguridad Que Dios conduce tu camino, que la verdad Y cuando no creas en la lucha con el lugar Que no te lleven los demonios a la oscuridad Que ponte de la cuerda, proteja tu inseguridad Que Dios conduce tu camino a la oscuridad Y cuando no te lleven los demonios a la oscuridad Que sabrán ellos pero miran lo que hablan Me están jugando hasta que no entienden nada Me estoy jugando a quedarme por profesora Para retumbar el eco de nuestras caras Pienso vendida en todo este momento Me siento, no pones ni dañarme a hacer mi centro Me estoy jugando a hacer su decisión Y cuando no te lleven los demonios a la oscuridad Yo la traté a mi hermano y yo creo que es libre Pero todo el profesor ha sido imposible Paso de reírlo simplemente porque es una estrella Y quien me repasó a pintar y siempre es mi condena Baila conmigo, grita de la vida Y cuando no te lleven los demonios a la oscuridad Que Dios conduce tu camino a la oscuridad Y cuando no te lleven los demonios a la oscuridad Que Dios conduce tu camino a la oscuridad Y cuando no te llevan los demonios a la oscuridad Sentir los demonios a la ascuridad